bueno estamos aquí dentro de esta de esta foto de instagram buenas tardes buenas tardes como te llamas isma isma la chica instagram cuéntanos un poquito esto de que va pues mira es que ha sido mi cumpleaños hace poco felicidad muchas gracias y mis amigos y mis amigas pues manda esta sorpresa y me han dicho algo con él que me dice y yo le hago caso haciendo fotografías a la gente ellos se hace la fotografía nos piden que sea que si se pueden hacer una foto y luego los colgáis en tu muro yo yo cada uno se lo acuerda cada uno se lo acuerda claro que sí oye qué buen regalo de cumpleaños muy bueno muy bueno muy entretenido donde están tus amigos mira y están aquellos de allí a aquellos aquellos qué tal el goma es la primera vez que viene no estuve aquí estudiando y ya lo conozco de sol ya lo conocía de dónde eres de mérida hasta aquí al lado aquí cerquita ya que se viene el goma a verlo a música escuchar música oa disfrutar el botellón de todo un poco a escuchar música a ver el ambiente que es muy bueno y a disfrutar de todo lo que se pueda o fantástico que te lo pases genial pero pero que tenemos aquí una gatita una gatita poneros al lado esto ya va apareciendo una cosa esto ya parece ya una despedida claro esto pero quién es la novia no sé dónde está la novia no puede ser no puede ser una chica tan joven pero por dios qué pecado tendrá mucho dinero porque tiene tierras bueno entonces está con el hombre que nos gusta a ver claro oye como 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 te conquistó no pues jugando al fútbol in una forma de jugar a la bola que también está bien claro tú vienes con ella también de la despedida claro su amiga amiga suya sí que tal chica es muy maja no la ves para hacerse prestarse a disfrutarse de cargo a ver más que bueno porque no se le ve la cara y por eso va un poquito de incógnito ahí está ahí está oye qué perrería están hechas a ver bueno pues de momento acá acabamos de empezar así que de momento la patatera la patatera estamos aquí entrevistando a esta chica que se nos va a casar la tía de tala a la tía de tala de talavera claro ser casada como como mujer casa que le tienes que decir a esta chica que se va a casar ahora que yo no me casaría ya dar de verdad no porque no conoces al futuro oye enhorabuena que vemos que lo quiere viva la novia tan huerguista donde viene el salamanca a un buen pueblo de jamones bueno por de jamones así está bien creado los cerditos vienen de aquí eso siempre la verdad y la mejor la mejor cosecha de cochinos está aquí es una colaboración y a lo mejor de cochinas las cochinas son fantásticas ya te lo digo yo ya te lo digo yo que están mejor que los cochinos mucho mejor bueno que venimos algo más pues a pasarlo bien sobre todo y a disfrutar y en un escenario como este es fantástico pasada el festival o sea oye más música más alcohol que es lo que tenemos este año la música ha estado bastante flojilla para mi gusto me ha gustado más otros años más alcohol de momento no de momento ya no entra más yo por mí sí a ver cada uno que opine por su cuenta por su cuenta y riesgo y riesgo si es verdad que la música un poquito floja en comparación a otros años para mí otros años había más conciertos daban más caña no sé bueno es que esta tarde han sido grupos extremeños a lo menos como ayer por ejemplo también cuando llegamos y todo eso el viernes que llegamos hace el año pasado o sea había un fiestón de la hostia un poquito más de marcha a ver el concierto no es tampoco fue una barbaridad y la gente pues se apalancó un poco y luego bueno luego las discotecas estaba muy bien la cosa ah bueno no hubo discoteca y todo mucho mucha discoteca los niños de los ojos rojos han estado muy bien son fantásticos nos ha gustado mucho no nos conocía son unos chavales de aquí de cáceres eso es lo bueno de esto que describe muchos grupos son de aquí de cáceres son la leche son buenísimos oye estamos haciendo una encuesta aparte ya de todo esto sobre las tácticas que tienen los chavales como vosotros jóvenes para ligar en estos sitios cuál es vuestra táctica es malísima ya os veo vais los dos solos ya os veo menos beber y más ligar hay que repartir un poco una vez que vas ya pasado de vueltas como se suele decir ya es imposible ligar tú le vas a ir a una guapa y te dice anda borracho de mierda y es muy triste acabar los dos solo en el hotel es muy triste puede ser muy divertido también ahí ya no entro porque si eres como torrente pues unas pajillas y tan amigo y dos colegas esto es para sentir cáceres televisión lo podéis ver a través a partir de mañana lo puedes ver oye mamá no tenemos que ser todo aquí en cáceres bueno que ha sido un placer muy amable nos vemos en Panem gracias esto sigue un espectáculo no 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 no